Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 RCR que dice adiós a la categoría GTE Pro con una decoración especial y bueno, como sabemos, las 8 horas de Bahrain que será la competencia final de esta actual temporada del WC, o sea el World Endurance Championship será el escenario en el que Porsche rendirá honores a su brillante historial en la categoría GTE Pro recordando sus triunfos en la piel de estos modelos 911 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la actual temporada 2022 del World Endurance Championship, o sea el WEC, ya está a punto de llegar a su fin con las 8 horas de Bahrain y con ella también el final de la categoría GTE Pro que dejará paso a los nuevos GT3 y bueno, una categoría que dejó grandes días de gloria para marcas como por ejemplo la alemana Porsche con su modelo 911 RCR y bueno, y por ello la compañía automotriz multinacional, la compañía automotriz alemana domicilada en Stuttgart que ya se sabe siempre ha sido bastante aficionada a crear decoraciones únicas en estos coches decidió despedir esta era lo grande con una decoración especial conmemorativa que llevarán los dos ejemplares que van a correr en el circuito de Sakhir para el próximo día 12 de noviembre y bueno, estos dos modelos 911 RCR presentados por Manty Racing presentarán una decoración con franjas rojas, azules, rosadas, negras, doradas y grises que están presentes tanto en la parte frontal como en los laterales y el alerón posterior o el spoiler como quieran decirle esta combinación de colores hace referencia a las diferentes decoraciones especiales que llevó el 911 RCR en todos estos recientes años desde la famosa Pink Pig con la que llegó a ganar las 24 horas de Le Mans también a la de la tabacalera británica Rotmans pasando también por las combinaciones estándar del equipo oficial de Porsche Motorsport y bueno, estas franjas además se acompañan de la palabra goodbye en la parte superior del parabrisas que dependiendo del ejemplar dependiendo del ejemplar posee un color negro sobre fondo blanco viceversa mientras que en los pasos ruedas posteriores se puede leer los 16 triunfos conseguidos en la categoría GTE Pro desde el año 1013 y bueno, la guinda del postre la pone una lista con cada uno de los nombres de los pilotos oficiales de la marca Porsche en los recientes 10 años presente también en el techo y la palabra Dios en el idioma nacional o sea, el alemán las diferentes sedes en las que las diferentes sedes oficiales en las que celebró una competencia del WEC en que haya estado presente este mismo modelo y bueno la categoría GTE Pro del campeonato del mundo de resistencia se eliminará al final de la temporada 2022 este será por lo tanto el último evento con el Porsche con el 911 RCR del equipo oficial eso es lo que cuenta Thomas Laudenbach quien es el vicepresidente de Porsche Motorsport y bueno para esta ocasión tan especial nuestro equipo ha creado un diseño que en mi opinión representa la perfección de la historia de los éxitos de la última década en Bahrein esperamos ponerle aquí en el pastel nuestro objetivo es ganar la carrera en los títulos constructores y pilotos aunque la categoría GTE Pro ya llegue a su punto final eso no quiere decir que Porsche vaya a despedirse del World Endurance Championship y bueno como sabemos la marca automotriz alemana iniciará el año siguiente oficialmente su participación dentro de la nueva categoría reina de los coches prototipos Hypercar con su nuevo modelo 963 LMDH con el que Porsche Penske Motors con el equipo Porsche Penske Motorsport mientras que los 911 RCR continuarán vivos dentro de la categoría GTAM y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao chau chau chau